Esta es una producción de Grupo Fórmula. Es Oscar, el Caifán Mayor, el amigo fraterno, el de temas como Por Ti, Macondo, Perdón y La Casita. El inolvidable estilos de un clásico del cine nacional como Los Caifanes. Oscar Chávez, un artista que hoy deja una profunda huella en varias generaciones de mexicanos que crecimos con sus canciones, las cantamos, las dedicamos y terminamos por hacerlas nuestras. Oscar estudió teatro en Bellas Artes y en la UNAM, pero fue la música el motor que dio sentido y forma a su vida. Nacido en la colonia Portales y criado en Santa María la Ribera, fue un hombre de lucha y comprometido con las mejores causas de este país. Un artista que le dio voz a los sin voz. En el 68 cantaba a los jóvenes universitarios para manifestarles su solidaridad. Y en el 94 le cantó a los zapatistas en Chiapas. Y así durante décadas recorrió los más diversos escenarios para compartir su música en la que plasmaba en buena medida el sentir nacional. Apasionado de la investigación musical, se dedicó al rescate de ritmos tradicionales mexicanos y latinoamericanos. Y lo mismo fue autor de celebradas y demoledoras parodias políticas que de temas de una belleza y un romanticismo indiscutibles, los cuales quedaron plasmados en más de 60 discos. Tuvo un breve pero notable paso por la actuación. Los caifanes del director Juan Ibañez. Es su trabajo más recordado y celebrado hasta nuestros días, en el que dio vida al personaje de el Estilos, al lado de Sergio Jiménez, el capitán Gato, Ernesto Gómez Cruz, el azteca Eduardo López Rojas, el mazacote y hasta Carlos Monsiváis haciendo el papel inolvidable de un Santa Claus borracho. Y claro, las actuaciones espléndidas de Julissa y Enrique Álvarez Félix. Esos representantes de la clase altísima que de pronto tienen contacto con estos queridos e inolvidables muñeros llamados los caifanes. En lo personal fue un amigo entrañable y solidario. Fue también mi primer colaborador al que llamé para el programa de, creo que buenos recuerdos para muchos de nosotros, para gente grande. En otras etapas me acompañó también infinidad de ocasiones en emisiones como En Vivo y Animal Nocturno. Y más recientemente en estos mismos estudios en fórmula. En lo personal, un hombre cabal, íntegro y de una sola pieza. Un amigo formidable al que llevaré siempre conmigo. Y que hoy su partida me causa un profundo dolor. Un dolor que es el sol sin la flor, como dijera su canción. Canción que por cierto esta mañana escucharemos de nuevo a manera de homenaje. Hablamos de ese poema suyo, titulado por ti. Y después recordaremos una parte de nuestra más reciente conversación aquí en Grupo Fórmula. Hasta siempre mi querido Oscar, hasta siempre. Aquí está, aquí está por ti y luego algo de nuestra conversación. Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se ha vuelto un infierno, se ha vuelto un infierno, por ti el mar es la locura del cielo. Por ti, por ti, el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Qué pensabas? Vamos a escuchar, tú por ti, maravilloso. ¿Qué pensabas, hermano? ¿De qué? Más bien en qué, no pensaba, sería más recto, ¿no? Porque siempre el amor es así de locuaz, de irracional. De ciego, de todo, de sordo, de todo, sí. Sí, óyeme, es que sabes que ya les había dicho mi admiradísimo, mi queridísimo amigo, hermano, Oscar Chávez, gracias siempre por estar con nosotros, hemos compartido algunas experiencias de todo tipo. Nos conocimos, si mal no recuerdo, en el año 70 o un poco antes, creo. ¿Poco antes? Sí. Sí, cuando empezamos a hacer La Gran Tasca, antes del Café Colón, fue a principios del año 70. Luego para gente grande, las desveladonas en vivo, tantas cosas, el mutuo amor con mi hermana Alicia. Con tu hermana, sí. Tantas cosas que hemos vivido, mi querido Oscar, y estás igualito condenado, qué bárbaro. No, no, si te enseño fotos, no. No, 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 no. Bueno, bueno. Pero bueno. A veces está uno un poquito mejor. Yo no sé después, ¿por qué rayos no seguiste actuando después de Los Caifanes? Por... Galanazo, Oscar. Galán, galán, galán. Se acaba enamorando, siendo acá, ya saben cómo somos los de Tepito, ¿no? Y eso acá es... Y acaba enamorando a la novia del Pirurris. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no seguiste actuando? Así para rápido, rápido te vas a acordar, además rápido te cuento, porque surgió la broncota del Sindicato de Actores Independientes. Claro, claro. Y bueno, y ahí murió todo. ¿Y te vetaron? No, yo al revés, yo los metí a ellos, no. No, no, si no estás jugando, no, pues te la... Sí, me acuerdo, fundaron ese Sindicato de Actores Independientes, el SAI, contigo, con Enrique... Enrique Rizalde, que era nuestro líder, sí. Sí, y bueno, fue uno de los grandes intentos por revitalizar y reconocer la figura... Dignificar de ellos. Dignificar la figura de los actores, exactamente. ¿Qué te sigue motivando ahorita para subirte a un escenario, mi querido Oscar? Bueno, así, sin ánimo de chantajeo ni nada, y cumplo 18 años en el auditorio. Sí. ¿Qué es? Sin fallar, ¿no? La mayoría de edad en el auditorio y acabo de cumplir 80 años de edad. Siempre, siempre, además, ya lo saben, Oscar Chávez ha sido una de sus características fundamentales, siempre un gran crítico social, además de cantautor formidable. De qué hablaban, Modesto, Oscar y tú, en lo íntimo, en lo muy personal, qué cosas lo llenaban de nostalgia, qué cosas le emocionaban, qué cosas le dolían. Bueno, Modesto López, cineasta, promotor musical, director de ediciones Pentagrama, productor de muchos de los discos de Oscar, pero sobre todo, amigo entrañabilísimo. Modesto, gracias por estar con nosotros, sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de Oscar. Oscar, dime, dime, dime qué pasaba entre ustedes, qué cosas les tremecían el corazón, Oscar. Tenía, bueno, Oscar tenía muchos sueños que a veces lográbamos concretar, conversábamos mucho de la vida, del pasado, en esas largas noches de conversaciones que teníamos, y de días y de años, realmente era un apasionado de la vida, y más, a pesar de ser una gente introvertida, difícil de sacarle las palabras, cuando esa palabra salía a reducir, era realmente maravilloso, maravilloso porque estaba lleno de mariposas, de vida, como Macondo, y era un ser que te impulsaba a ser creativo junto con él. Por eso hicimos tanto trabajo juntos, cerca de 40 discos, giras, viajes, tanto yo como Marta, mi compañera, que lo representó casi en los últimos 30 años de su vida, y bueno, este, no sé, viajes que hicimos, este, y era un ser que realmente era sensible, muy sensible a todo, de pojado de egoísmo, lleno de solidaridad, este, realmente era una escuela estar con él, era una vida, era llenarse de vida estar con él, ¿no? Hoy el tiempo se nos ha echado encima, recordando a Oscar, pero nos quedan un par de minutos, te quería preguntar, ¿tú has conocido a algún artista, en el sentido más amplio, artista, cantautor, qué sé yo, más congruente que Oscar, que sea tan congruente en lo que él exponía, en su vida profesional, como en su vida personal? Es difícil encontrarlo, podría asemejarse a alguna gente como la gran Mercedes Sosa, yo siempre creo que lo que más se aproximaría sería gente como Mercedes Sosa, pero su coherencia, su actitud frente a la vida, es difícil que podamos encontrar algo similar, y más en un país como México, donde estamos llenos de, a veces, de traiciones, de, de incoherencias, Oscar lo que nos muestra es la gran coherencia, creo que si Oscar no existiera, tendríamos que inventarlo, para que nosotros podamos seguir adelante y tener un ejemplo a seguir, Oscar es de esa gente que, que no se mueren, que están con nosotros y seguirán estando con nosotros, para toda la vida. Nos queda un minuto, modesto, querido, modesto, querido, ¿qué nos hereda Oscar Chávez? A mí me hereda a nosotros, creo yo, no solamente a mí, a muchos compañeros músicos, a muchos compañeros que lo tratamos, es como una cofradía poscariana, es como un vacío que se nos va, pero que tenemos que llenarlo entre todos, porque es un ejemplo a seguir. Ahí están sus discos, ahí están sus películas, y esta memoria que llevaremos siempre en el corazón con un inmenso cariño, lo sabes, tenemos que vernos, tenemos que estar más juntos, modesto, ¿eh? Así es, más de lo que está pasando con este virus terrible, que nos lo llevó al querido Oscar.